¡Muy buenas, Ultramarines! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya tenemos el primer Preguntas y Respuestas oficial de los desarrolladores del juego donde nos van a decir un poco más en detalle lo que están pensando sobre las ideas que le hemos propuesto la comunidad. Como ya sabéis, hace poco estuvimos mirando todo el Roadmap y el contenido que va a venir durante estos meses y ya sabéis que antes de final de año tendremos una nueva misión de PvE, nueva dificultad, nueva pistola y nuevos enemigos. Que no está mal, pero esperemos que lleguen pronto. ¡Claro que sí! Primero, problemas de conectividad. Ya sabemos que mucha gente, lo estamos viviendo en la comunidad, tenemos compañeros que no acaban una partida con nosotros porque directamente se desconectan 3-4 veces, es una locura y no pueden jugar al juego. Cosas que aún no entiendo hoy en día que pase con tantos juegos. ¿Vale? O sea que, por favor, están, sí, intentando trabajar lo más rápido y duro posible para que eso solucione. Dicen que sobre todo los problemas de conectividad del servidor y de espacio, no sé yo qué decir, ¿vale? Pero es una prioridad máxima para el equipo, ¿vale? Según ellos. Y vendrá una solución ahora con el parche gordo, tocho, grande, que no sabemos cuándo vendrá, pero vendrá. Suponemos que antes de final de año. Luego, los bots, ¿vale? Los bots de la IA parecen un poco pasivos porque no queremos que quiten el protagonismo al jugador. Yo la verdad no voy a negar que los bots, yo me he pasado el juego en máxima dificultad, y a veces los bots son Superman. Con que cumplan la función de resucitarme y comerse algo de daño de vez en cuando y pillar el agro, a mí ya me vale. Pero si la comunidad ve que no es suficiente y que necesitan un poco más de apoyo para jugar en solitario, bueno, pues me parece bien, ¿vale? Y van a considerar tunearlos un poquito. Veremos, veremos. ¿Quién sabe si incluso ponen una opción de bots ultra supermarines o bots más normales? Siempre está bien, yo soy de las opciones de que en vez de cambiar las cosas radicalmente cuando algo va más o menos bien, poner la opción de, ¿vale? Opción de los bots te ayuden más, opción normal, clásica, ¿sabes? ¿Para qué machacar algo que igual a gente sí que le va bien y a gente que no? Pues soluciona para la gente que no le vaya bien poniendo un nuevo modificador a tus partidas. Pero bueno, ya sabemos cómo van las cosas hoy en día, ¿verdad, Helldivers? Sí. Campaña. Se dice que la dificultad veterana es demasiado difícil en solitario porque los bots no ayudan. Ajustarán la dificultad veterano en un parche futuro. Ya estamos. En vez de ajustar la dificultad veterano, pon un modificador. ¿Vale? Para que la gente que quiera vivir la experiencia del principio, como pasó con el Elden Ring y que ahora han sacado un mod los jugadores para volver la dificultad del principio, que sean las mismas compañías las que se encarguen de poner más opciones, no de machacar la opción que había antes. Porque si no, luego tú te vas a encontrar un juego muy distinto al que salió al principio. Pero bueno, yo creo que, como siempre, la liarán parda. ¿Qué vamos a hacer? Acerca del PVE. Equilibrio. El asalto suele parecer como menos poderoso que otras clases. El propulsor en PVE pierde su versatilidad con comparación con la campaña. Cierto es. En el PVE tenemos un propulsor descafinado, claramente, seguramente para no proporcionar bugs y ahorrarse problemas. En el tema del desarrollo del juego y tener que comprobar cosas. Es así. ¿Lo irán ajustando? Veremos. ¿Vale? Están en ello. La comunidad considera que el rasgo del arma de bloqueo es algo malo para las armas cuerpo al cuerpo, ya que elimina el potencial de maestría, porque no hay una ventana de parada perfecta. Sí, claro, está hecho para eso. Estamos completamente de acuerdo en que esto es un fastidio y definitivamente haremos cambio en un parche futuro. Vale. Como siempre. La familia de rifles de cerrojo tiene un rendimiento inferior al esperado, mientras que los de rifles de fusión se consideran OP. Sí. Sí. OP no. OP no. Se consideran que van bien. Y es divertido. Y hacen su función. Eres un ultramarín. Tienes que ser capaz de usar tus herramientas adecuadamente para acabar con las hordas por el emperador. Pero hemos detectado un horror en el que el Volter permite al usuario curarse por encima de la surat en disputa. Bueno, pues nuestro objetivo es solucionar el próximo parche. En cuanto al resto de cubrir de armas, tendremos que algunas armas pueden no cumplir con la fantasía de poder en niveles de dificultad más altos. También reconocemos que los enemigos pueden ser demasiado esponjosos con las balas en niveles de dificultad más altos. Yo lo noto bastante bien. Una vez tienes las armas a tu nivel adecuado, ¿vale? Yo estoy jugando con todas las clases. Me faltan pocas para subir al máximo. He empezado con las clases de melee que son las más complicadas. Y aún así, te vas adaptando bastante bien, ¿vale? Creo que como siempre tendríamos que poner modificadores para los que vean que las cosas no le están funcionando o poner una nueva dificultad o algún tipo de modificador de arma, ¿sabes? Ponerle modificadores de arma, aparte de lo que tenemos ya como es el árbol de talento y el nivel del arma, pues poner algún tipo de modificador de arma. Está claro que esto es más trabajo y no lo van a hacer. Lo que es cómodo, como pasó en el Helldiver, es nerfeamos esto, potenciamos esto... ¡A casa! También reconocemos que los enemigos pueden ser demasiado esponjosos. Bueno, si les das en la cabeza o usas el arma adecuada... No. O sea, el sniper con el arma morada no necesitas ni dorada en nivel máximo de dificultad. Bueno, son mantequilla los jefes, todo. Es el problema principal más de los volters en sí. Por ahora estamos probando... Claro, el problema son los volters. Pues potenciemos o pongamos una modificación de balas. Bala normal, con lo cual estás jugando con la experiencia del principio. Bala explosiva, bala perforante, ¿sabes? Yo haría algo así. Bala térmica... Por ahora estamos probando algunos ajustes en dificultad para hacer que los enemigos tengan menos salud... Pero mantener la dificultad atractiva. Sí, 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 sí. No la liemos, no la liemos porque... Como Helldiver ya tenemos alguna experiencia en el tema de empezar a tocar las armas. Calidad de vida. ¿Has pedido que se puedan tener varios jugadores de la misma clase en el modo operaciones? No. También hay frustración en el que en el pajarajamento con dos jugadores quieres ser de la misma clase. Es tan fácil como cuando vas a entrar en una partida si ya hay alguien que tiene tu clase... Tu clase está en gris y no puedas elegirla y entres en una partida y está el conflicto de a ver quién se cambia. No, ya hay alguien. Tú has entrado en su partida, ¿no? Pues él manda, él tiene la clase elegida antes. Punto. Tú cuando vas a entrar, tu clase está en gris, tienes que elegir otra. Se acabó. No es una solución fácil, por lo que nos llevará algún tiempo implementarla. En cuanto al uso de la misma clase no queremos cambiar esa regla. Pues claro. ¿Vale? Y es tan fácil como lo que yo os digo. No sé por qué dices que es una solución súper difícil. O sea, tú cuando entras en una partida, simplemente cuando te deja elegir la lista de jugadores, si hay un jugador con tu misma clase, como pasa en PvP que te dice, no, esta clase no se puede coger, lo mismo en PvE. ¡Coño! Se observó que los jugadores tienden a demostrar comportamiento tóxico. ¡Bienvenido a internet! Ya que son expulsados al final de un juego creado por un grupo de amigos para permitir que su amigo obtenga XP. Efectivamente. De ahí, los lobbies privados. Gracias. Solucionado. Ya está. Te creas un lobby privado y tu amigo puede entrar al final. ¿Qué te hacen? ¿Te siguen haciendo esto con los lobbies privados? Los baneas 8 meses sin poder jugar, por expulsarle. Cuando lleves más de media hora jugando en esa partida, no te pueden expulsar, por ejemplo. O algo así. Es complicado. La toxicidad es muy difícil. Hay mucho hijo de fruta suelto. ¿Vale? Entendemos que esto es injusto y cada jugador recibirá XP en función de su participidad real en la misión. Me parece justo. Que si tú, aunque te expulsen al final, ¿sabes? Si es por expulsión que tengas la experiencia, ¿sabes? Igual, pero claro, es una puta de igual. Es difícil, pero yo... Los pv lobbies, o sea, los lobbies privados hubieran solucionado esto desde el principio. No es por nada. Las configuraciones guardadas no incluyen la personalización de las rodabilidades, efectivamente. Es algo que la verdad podría ser. Pero lo que tendría que hacer es que tengas limitada el cambio, como mucho, a una vez por partida. Pero tampoco es una prioridad para ellos, o sea que... Me parece bien. Bueno, acerca del pvp... Porque las partidas tampoco son tan largas como para que... ¡Oh! Me quiero cambiar el árbol de habilidades en medio. Sí, vale, vale. Vale, entiendo que puede estar bien, pero... No es necesario. A ver, cambió antes. Casamentero. Tú sí que eres un casamentero, guapo. Usted ha sugerido que sea posible etiquetar como escuadrón de seis. ¿Qué? ¿Cómo? Espera, en inglés. You have suggested making it possible to attack a squad of six. ¿Qué? ¿Match making? Ah, entendemos la necesidad que queremos... Claro, esto es en pvp, claro, para poderte meter... Hacer lobbies de seis y poderte meter en grupo. ¿Vale? Sí, vale. Quieren poner también, por ejemplo, límite de eliminaciones, restricción de clase, etcétera. No es fácil tener a hacer y llevar a tiempo. Así que tengan prácticamente mientras trabajamos en ello. Por ahora nada. Por ahora habría cambios en el pvp. Pero sí, necesitan algunos ajustes y claramente trabajan en ellos. Equilibrio. Las granadas de choque. ¿Te extrañabas por qué todo el mundo estaba usando granadas de choque en el pvp? No, ¿verdad? ¿Verdad que no te extrañas? ¿Verdad que hoy en día cuando algo está por encima de lo permitido o es un abuso no se usa casi nada? Que las comunidades son... No, hombre, no, no abusemos de eso porque... Granada de choque, granada de choque, granada de choque, granada de choque, granada de choque. Que por lo mismo, ¿no? ¡Hostia, este arma mata de un tiro! ¡Este arma mata de un tiro! ¡Este arma mata de un tiro! Vale. Además, muchos de ustedes consideran que las granadas de combate cuerpo a poco son poco potentes. El asalto se considera débil en jugador contra jugador. ¿El asalto se considera débil? Bueno, se considera débil mientras no te caiga en la cabeza, claro. Bueno, el baluarte es demasiado poderoso en las zonas de captura y en el pesado es demasiado poderoso. Causa demasiado daño por su durabilidad. Bueno, bueno, bueno. En cuanto al equilibrio de J... ¿Eh? ¿Eh? Actualmente estamos leyendo y analizando los datos. No queremos tomar decisiones apresuradas. Lo mejor que hacéis. En este momento estamos revisando los temas más comunes como el equilibrio de combate cuerpo a cuerpo, las granadas de choque, el baluarte, el arma pesada... Vale, así es lo que hemos hablado. Modo de juego de captura. Ahora esperamos ajustes en la primera gran parche de contenido, pero no antes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a tardar el primer parche de contenido? Bueno, 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 bueno. No equilibra el equipo después de los partidos, crear partidos de esclavos durante varios partidos seguidos. Totalmente de acuerdo. Es así, es así. O sea, cuando tienen razón, es razón. O sea, no puede ser que te metan con los mismos que te acaban de pegar una paliza. Vale. Lobbys nuevos todo el rato. Y punto. Y si te metes con un grupo de seis, que intente meterte con los jugadores que más... O sea, si no hay grupos de seis enteros, sino que te meta con otro grupo que se haya metido los seis. ¿Vale? ¿Queréis meter los seis? Perfecto. Te va a tocar contra otros que se han metido seis también. Para igualar un poco la cosa. Y si no, que te meta con los que tengan más grupos. No te metan gente suelta en un grupo de seis. No sé si me explico. Vale, me explico. De Sobe. ¿Cómo? Los lugares de aparición pueden crear situaciones de aparición y muerte. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? El spawn. Esto se modificará con algunos parámetros. Implementando la protección de aparición. También puede ser peligrosa. Si te aparece un tío delante y tú de repente estabas por ahí, no tienes culpa de que tú estés por ahí. Y te aparece con un tío y encima es inmune, esquila asegurada para el otro. También crea un desbalanceo no justo. Mal. Temas más votados por Enfocus Together. ¿Recibirá unos colores para las lentes? O sea, para los ojos y tal. Pues próxima. Pues sí. Pues sí. 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 Claro. Sí, seguro. Eso sí. Eso sí. Arreglar el juego. Bueno. Pero cositas. ¿Quieres skins? Sí, hombre, sí. Toma skins. Claro. Vamos. Call of Duty 2.0. El juego es una puta mierda, pero eso sí. Tienes todas las skins que quieras, ¿eh? A 30 pavos, chaval. Jeje. A jugar. ¿Me pediste que eligiera las legiones de marines especiales del caos o que quieres para cada clase? ¿Cómo? Hay muchas restricciones de la historia que nos impiden hacer esto. Por ejemplo, no podemos hacer un fracotillador con una armadura de volador de mundos. Ya, claro. Si tenemos que seguir el lore del juego, está claro que hay restricciones y es normal. ¿Vale? Es muy complicado combinar piezas de armadura para el caos. Las piezas de armadura tienen diferentes tamaños y estilos. Se suproponen entre sí. Además, en jugadores y jugadores es importante poder reconocer las clases de un enemigo y queremos mantener la identidad visual. ¿Vale? Sí, está claro. ¿Vale? Es como si pidieses que en el Counter Strike los Terrorist pudiesen llevar la skin del Counter Terrorist. ¿Te fuman porro? ¿Te fuman porro, no? Pues no. ¿Vale? No te lo fumes. O pásalo. Pero es que no serían tan modulares como los... Muchos de ustedes han pedido nuevas clases. Nuevas clases. Oh, muchos de ustedes. No. Por favor. Contenido para el juego. Pero están discutiendo. Están discutiéndolo. Si agregarlo o no, porque tiene mucho trabajo. ¿Entiendes? Hay que diseñar el personaje, los movimientos... Sí, es que de eso se trata una nueva clase. Señores. De Focus Entertainment. ¿Sabes? Claro que tienes que trabajar y claro que tienes que diseñar. ¿Por algo estamos pagando por el juego? ¿No? ¿O ustedes no están ganando dinero por hacer esto? Cago en la leche. Pero bueno. Están en ello. Están en ello. Ya lo... ¿Vale? Ya nos mantendrán informados. Pilla a Titus, tío. Pilla a Titus. Que ya lo tienes hecho. Con el especial y todo. ¿Vale? Está claro que están diciendo en PvP. Ponlo en PvE. Que le den por culo en PvP. ¿Vale? Ponles nuevos mapas. Nuevos modos. ¿Vale? Y que... Por poco a poco. Sobre los colores de armadura fantantes. Nuestro objetivo es ampliar. Tranquilos. ¿Lo habéis visto? Tranquilos. Que vais a tener colores y... Mira. Todo esto de abajo. Todo esto de abajo por lo que nos hemos gastado una pasta para poder jugar cuatro días antes. ¿Sabes? Nos lo van a dar. ¿Vale? Venga pinturitas y venga skins y venga... ¿Vale? No les pidamos más colores. ¡Hostia! Que se centren en lo importante. ¡Coño! Personalizar la cara de tu marine. No es una solución rápida. Pero agraremos una opción para cambiar la cara de tu marine. Esto quiere decir que... Es que hay marines muy feos. ¿Vale? Es verdad. Para eso está el casco. No le veo prioridad tampoco. Agregar nuevas armas cuerpo a cuerpo. Por supuesto. Por supuesto. Sería mola porque parte de la gracia del juego son las eliminaciones. Y la mayoría de eliminaciones se basan en tu arma cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Pero vale. Está bien fabricar un arma y diseñarla. Pero necesitamos crear animaciones para todos los remates. Llevará tiempo. ¿Ves? Es lo que te digo. Llevará tiempo. Lo que yo digo. Que dentro de un año este juego... Quien lo pille... Perfecto. Nuestro grito es ampliar las máscaras de colores. Sí, sí. Personalizar la cara de tu marine. Autorización del juego cruzado PvP. Esto ya lo veo más importante. Llámame loco. Llámame loco. Pero que a mí me pongas la pintura malva de los marines del espacio de los primos del jurado de los primarcas... Está bien, pero... Arregla tu juego. Y luego le ponemos maquillaje. Maquillate, maquillate... Ni, no, ni, no, ni, no, ni... Es así. Es así. Necesitamos más tiempo para discutirlo. Las salas de PvP personalizadas resolverán gran parte del problema. Bueno... Igual. Personalización del Thunderhawk. Bueno. No está mal. Pero no está en nuestra lista de prioridades. Preferimos que nuestros equipos de arte se concentren en crear nuevos mapas. Efectivamente. Efectivamente. Me parece correcto que le den por... Al Thunderhawk. Con perdón. ¿Vale? Hazme nuevos mapas. ¿Qué pasa? Que es mentira. Que es mentira. Ni una cosa ni la otra. Y tú lo sabes. ¡Y lo sabes! ¡PairBlaster! ¿En PvP o en PvE? Lo agregaremos. Pero llevará tiempo debido al progreso visual y del juego. Te mantendremos informado. Para poder personalizar a los compañeros de equipo de la IA... Todavía hay discusiones. Melasu. Nuevas cosas. Bien. ¿Maquillar a mis personajes? Melasu. Cuidado. Que no digo que no esté bien. Que no digo que... Le dé inmersión. Si tú estás mucho en el lore del Warhammer. ¿Vale? Querer luchar a lo mejor al lado de los primarcas que a ti te molen. Pintándoles como tú quieras. Y molará mucho. Pero no gastemos, por favor, recursos en esto. Hasta que el juego vaya bien. Y tenga el contenido pertinente. Luego, que hagan todas estas cositas si quieren. ¿Vale? Eliminar perfil de la armadura personalizada. Hemos trabajado en esto. El próximo patch podrás sobreescribir un ajuste preestablecido personalizado con uno predeterminado. Control del distante del campo de visión. Cuidado. Esto es muy importante. Y lo que estáis esperando todos. Porque por ahora sabemos que hay un mod. El Nexus Mod. Que te permite hacerlo. Pero, claro. Es un programa externo. Es algo externo. Y puede dar problemas. ¿Vale? Entonces. O intercambio de hombro. No te voy a engañar. Que a veces me he cagado en la fruta. Pero, claro. A ver. Si tú llevas el escudo. Y la pistola aquí. Y la espada aquí. Aguántame el escudo. Toma. Damele esto. ¿Vale? A veces es un poco complicado. Igual que si tienes los cables. Los tubos puestos aquí. Pues, claro. Cambiarlo. Tienes que darle la vuelta a los tubos. ¿Sabes? Entonces tendría que ser una posición un poco extraña. Y es un diseño que tienen que hacer nuevo. Y tal. Pero, bueno. Cuidado. El control del distante del campo no es algo en lo que estemos cómodos. Ya que puedes ganar el aspecto visual del juego. Os lo dije yo. Y además es muy complejo. Pues, es una complejidad que te la ha hecho un mod en el primer día. ¿Vale? Pero, vale. Yo diría que puede ser una desventaja en PvP. ¿Vale? Depende del fob que tengas. Y cosas así. Pero, bueno. Nuestro juego no es un juego de disparos en primera persona. La cámara que tenemos es muy cinematráfico. Que cambia constantemente de posición. Es verdad. Y campo de edición en función de lo que estés haciendo. Aún así, entendemos que es una solicitud muy popular. Y así que lo estamos considerando de todos modos. Yo me acostumbro a ella. Me parece perfecta. No tengo ninguna queja. Sí, claro. Si lo tuviera lo pondría más lejos. Sí, seguramente. ¿Me quejo? No. Los primeros días a veces dices. Hostia, qué grande es mi Marín. Y va a ser una pantalla de 60 pulgadas. Pero yo ya me acostumbraba. Otra cosa que... Bien, bien, pero... ¿Vale? Eh... Vale. Eliminar la restricción de clases en capas y tabardos. Hombre, esto es parte de la identidad de la clase. Se reconoce a los francotirados de los clases de asesoramiento. Efectivamente. ¿Vale? Es lo que hablábamos del lore del Warhammer. No puedes hacer lo que quieras en sí. E-frame sobre impactos de armas. Los ataques con armas son una acción de riesgo y recompensa. Y es muy fácil de usarlo rápidamente. No le pusimos un E-frame. Especialmente por razones de equilibrio. Y no buscamos cambiar este instante. Efectivamente. ¿Vale? O sea, ya está bastante roto a veces. Como para... A veces ya liarla. Eh... Pues, mira. Esto es un poco lo que... Realmente... Tampoco hemos aclarado mucho, ¿no? O sea... Es más. Podríamos haber hablado mucho más de lo que va a venir. Que lo que hemos hablado. Que es un poco quejas de la comunidad. Y lo que ellos pretendan decir. Que en general es pasárselas por el forro. Un poquito. En general. Y las que van a hacer caso me dan miedo. ¿Sabes? Como el plasma muy overpower. ¿Sabes? Y cositas que dices... Mmm... Yo siempre soy del... Añadir. Antes que sustituir. ¿Vale? Esa es mi opinión. Mira lo que le pasó al Helldiver. Si en vez de empezar a nerfear y liar la parda que no sabían qué hacer. Y intentar hacer que su juego dure más con el mismo contenido. Y aún estamos en un empastre que ahora no saben cómo solucionarlo. Y siguen sin meter contenido. Que es lo que quería la comunidad. Hubieras metido más dificultades. Y tus armas se hubieran automáticamente balanceado solas. Porque las notas muy potentes en esta dificultad. Pero en la siguiente dificultad. Cuanto el bicho tenga el doble de vida. Ya no las notas tan potentes. ¿Verdad? Entonces ¿qué haría falta? Si acaso potenciarlas. Que son una puta mierda. Que no sirven para nada. ¿Cómo? O subiéndoles el daño base. O como yo he dicho. Poniéndoles modificadores. Aunque sea con tipo de balas. ¿Vale? No me quiero meter en eso. Porque de verdad. Viendo lo mal que lo hacen siempre todo. A veces me sorprende. Que el mundo siga girando. Os lo juro. Pues mira. Veremos lo que pasa. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a tener que esperar. Y para que el juego tenga contenido. Bueno. Pues mucho más. Ya os lo digo. De aquí a un año. El juego. Será otra cosa. Será otra cosa. ¿Vale? Tendrá el doble de misiones PvE. El doble de misiones cooperativas. El doble de mapas PvP. Más armas. Mirad lo que os digo. Y encima lo bueno es que solo con la versión normal. Podrás jugar a todo. No necesitarás ninguna versión más. A no ser que quieras pinturas. O sea que este juego como el vino. Mejorará con los años. Pero tendremos que esperar. Familia. Si os quiere. Por el emperador. Todas las tardes. En el Tito Cry. Estamos regalando. Skins. Y espero. Que cariño. Hasta la próxima. Honor. Y valor. Ultramarins. Por Ultramar. Lupita. Te quiere besar. Porque parte de la familia. Será. Si le das a suscribirte. Y gratis. Totalmente. Es. Bienvenido a la familia. Suscríbete. YAnyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany года.